La gestión humana en las organizaciones es poder enmarcar cómo se ha abordado el estudio de los procesos desarrollados dentro de las áreas de gestión humana, cómo son el proceso de selección, de capacitación, de desarrollo y después de hacer un análisis teórico de muchos autores, poder plantear un modelo que nos permita agrupar esos procesos y nos permita orientar esos procesos dentro del contexto nuestro. ¿Eso qué significa? Nosotros con base en todo el estudio teórico definimos que existen cinco macroprocesos básicos dentro de las organizaciones en las áreas de gestión humana y luego empezamos a plantear en qué consiste cada uno de esos macroprocesos y cuál es el funcionamiento o el objetivo principal que tiene ese macroproceso orientado al alcance de las estrategias de la organización. ¿Podrías hablarnos en detalle de otro capítulo del libro? Sí, podría contarte cómo se estructuró, por ejemplo, el capítulo de cuál ser humano hablamos en las organizaciones, que el autor es el profesor Álvaro Zapata. Para nosotros es importante destacar este capítulo porque no todos estudiamos al ser humano con la misma perspectiva. Este capítulo busca que el estudio del ser humano dentro de la organización no sea totalmente conductualista, como muchas de las teorías las hay, sino que tenga una parte antropológica de lo que hemos sido los seres humanos y de cuál ha sido nuestra evolución tanto genética como emocional y física, que de alguna manera afecta el comportamiento que tenemos dentro de las organizaciones y que afecta los otros capítulos teóricos cuando hemos definido cómo íbamos a estudiar el ser humano. El ser humano aquí se estudia desde dos perspectivas. Una es la filogenesis. La filogenesis se estudia al ser humano desde el origen del ser humano, desde la teoría de Darwin, hasta, digamos, cuando ha sido toda su evolución, cómo aprendimos a hablar, lo que ha sido el lenguaje, cómo manejamos el cerebro. Y la ontogenesis, que lo que busca es toda la parte del psicoanálisis, que dice que los seres humanos somos la evolución desde el momento en que somos concebidos hasta todos los procesos que hemos llevado al día de hoy. Eso es importante cuando uno estudia a las personas y su comportamiento dentro de una organización, porque nos permite entender al ser humano desde otra perspectiva. Y cambiaba totalmente el concepto de ser humano hacia los otros capítulos. Por ejemplo, hoy en día se habla de gestión del talento humano, pero siempre se ha llamado recurso humano. Es igual cuando tú ves a la persona como un recurso, que colocas o quitas o pones, olvidándote que tiene sentimientos, que ha vivido un proceso, que tiene una personalidad, que tiene un pasado que le afecta lo que es hoy como ser humano. A cuando tú la ves como un ser humano con talentos que se pueden potencializar y que es el objetivo hoy, digamos, de la gestión humana. Por eso se busca que se denomine gestión humana. Algunos la denominan gestión del talento humano. Nosotros hemos querido apartarnos un poquito de la palabra talento, que nos parece muy importante porque consideramos que todos los tenemos, y es ver que somos seres humanos que necesitamos ser gestionados de maneras tal vez muy diferentes o independientes y no genéricas. Y eso caracteriza algo que es muy de la facultad y es su análisis conceptual de humanismo que siempre nos ha tenido como marcado y que nos ha caracterizado y que nos diferencia de alguna manera de otras facultades de administración o en la región o en el país. Y queríamos hacer énfasis en eso y que eso marcara teóricamente lo que íbamos a buscar y que pudiéramos indagar dentro de las organizaciones ellos cómo ven al ser humano. ¿Cuál es la importancia de su investigación y su aplicación en nuestro contexto? Para nosotros era muy importante tener un proceso de investigación en nuestro contexto porque los textos académicos que se utilizan en nuestros salones de clase pues vienen de otros orígenes, o son anglos, o son mexicanos, o son brasileros, o europeos. Entonces es muy importante que pudiéramos empezar a hacer investigaciones que nos enmarcaran en el ámbito de nuestra región. Entonces era poder hacer como ese análisis comparativo entre este marco teórico que es con el que contamos con la práctica y lo que vivimos y que eso nos permita hacia futuro poder generar otros elementos o otros textos que definan estas áreas, pero en nuestra realidad, en nuestro contexto. Si tú vas y estudias los procesos, los procesos tú siempre vas a encontrar que vas a seleccionar, que vas a capacitar, que vas a desarrollar a las personas, que las debes de evaluar. Se diferencia en la forma, o en el método, o en las herramientas que se utilizan para poder hacerlo. Mientras que otros países están haciendo evaluación 360 grados, por por darte un ejemplo, nosotros apenas estamos en muchas de nuestras organizaciones haciendo evaluación jefe subalterno. Allí hay otra cosa que hay que analizar. No es igual cuando yo estoy en una organización de un sector que genera un X producto o que es una multinacional a cuando es una empresa que ha sido de la región, que ha crecido y que hoy es una multinacional hacia afuera. Sus procesos y su forma de crecimiento y de desarrollo han sido diferentes. Entonces uno no puede empezar a hacer análisis genérico de las situaciones, sino empezar a buscar casos reales que uno le pueda contrastar al estudiante en cualquier momento dentro del desarrollo de las asignaturas, por así decirlo. ¿Con el desarrollo de esta investigación, hasta qué punto se responde la pregunta que se plantearon inicialmente? Pudimos identificar caracterizaciones y mecanismos de cómo se desarrollan los procesos de las áreas de gestión humana. Pudimos hacer un análisis comparativo entre lo que se hacía en la práctica y lo que planteaba la teoría, en dónde estábamos más quedados, más avanzados o cuáles eran como los métodos y las herramientas. Pudimos entender que dependía de la organización, de su contexto, de su tamaño, del producto que desarrollan y pudimos ver cómo las áreas de gestión humana que siempre se han visto como tan operativas, es más, todavía se llaman en muchos recursos humanos, que se limita como a la nómina y al contrato de la persona, pues sí se pueden convertir estratégicas porque inciden directamente en la cultura de una organización, en los cambios organizacionales que se puedan desarrollar dentro de la misma para lograr los objetivos estratégicos. Pudimos tener conclusiones muy importantes a nivel administrativo, por ejemplo, descubrir que su nivel de importancia se refleja en la estructura orgánica de una organización.